Si dices que estás harta de mí, ¿por qué no te vas lejos de aquí? ¿Por qué no me dejas de una vez si no lo consigues? ¿Qué puedo hacer? No sé qué te impida irte de mí Si como tú dices te quieres ir, pues ya no te sientes con voluntad Si tú ya no puedes quererme más, a mí me sucede igual que a ti Que siento fastidio, no sé de qué, y creo cansarme de tu querer Igual que tú, no puedo ir No sé qué te impida irte de mí Si como tú dices te quieres ir, pues ya no te sientes con voluntad Si tú ya no puedes quererme más, a mí me sucede igual que a ti Que siento fastidio, no sé de qué, y creo cansarme de tu querer Igual que tú, no puedo ir No sé qué te impida irte de mí Sí, 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 sí